Rescataremos el laguito. En el Nuevo Laredo de la Transformación implementamos un plan de rescate ambiental para eliminar las descargas de aguas negras al laguito y devolverle la dignidad a este espacio público. También reciclaremos cientos de miles de llantas que se encuentran tiradas y contaminan la imagen urbana. Ahora las familias vivirán en un ambiente más sano. Porque cuando se trata de impulsar la protección al medio ambiente, Nuevo Laredo nos une. Gracias.